Todo lo que está claro, está en paz. Todo lo que está tranquilo, está en paz. Todo lo que está en su sitio, está en paz. Todo lo que está en paz, es amable. Todo lo que es amable, es confortable. Todo lo que es confortable, deja de ser inquietante. Todo lo que puedo mencionar por su nombre, deja de ser inquietante. Todo lo que deja de ser inquietante, me es conocido. Todo lo que me es conocido, me alivia. Todo lo que me es conocido, me reafirma. Todo lo que me es conocido, está en orden. Todo lo que está en orden, es bello. Ninguna frase. Mal, ni bueno. Todo lo que me tranquiliza, vale la pena. Me hace bueno. Todo lo que me hace bueno, me hace bueno para... Todo lo que está claro, está en paz. Todo lo que está tranquilo, está en paz. Todo lo que está en su sitio, está en paz. Todo lo que está en paz, es amable. Todo lo que es amable, es confortable.